Hola que más amigos de cómo configurar, en este corto video quiero compartir otros dos carros solares nuevos que me llegaron a mi Simplemente quiero que ustedes aprecien lo que es el carro solar más pequeño del mundo Si quieren comprar un carrito de estos, son muy económicos Estos carritos valen únicamente, si no estoy mal, 3 dólares, lo cual es muy barato, incluido el envío Como verán, vienen con unas pequeñas llantas de gomita, su celda solar y su pequeño motor En este caso, como no estoy bajo el sol, pues no se va a activar o funcionar En el siguiente video les voy a mostrar cómo funcionan estos carritos Tienen mucha velocidad, inmediatamente son expuestos al sol, salen a toda velocidad Si quieren de pronto comprar un carrito solar de estos, abajo en la descripción Están enlace donde los pueden cobrar Como les dije, valen únicamente 3 dólares, incluido el envío desde la China Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal, gracias